Hola queridos inscriptores, estamos aquí con el abuelito, el papá de Salomé. Abuelita, ¿cómo está? Ya la habíamos venido a buscar y no estaba. Abuelita. Buenos días. ¿Cómo está, mamá? ¿Cómo le ha ido? Ya me contaron que se cayó. Que se cayó. ¿Qué le pasó? Aquí tengo mi mano toda. Se tiene bien hinchada su mamita. Ay, abuelita. Estoy dando tapada con mi herida. Para que no separen las moscas. Sí, también por eso. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Cómo fue? Me fui a vender, supuestamente. ¿De qué que allá abajo me voy a vender? Entonces, yo empecé en una boquina. Y cabal. Y me fui. No solo que tengo golpes, tengo las piernas y las costillas que me venen un poco, pero no las tengo bien golpeadas. Me duele aquí también. ¿Y solita iba? Solita porque mi Salomé estaba mala. Entonces, yo le dije, quédate, mi hija, no me saliste. A ver, vaya. A Sato ya venía de seguir. Ya golpearon. Ya golpearon. Ay, gracias, abuelito. El abuelito Jorge. Pues sí, abuelita. No habían venido. ¿Qué tal están? Sí, mire, gracias a Dios, bien. ¿Y si venían? También, ya están de vacaciones. Las puertas salieron, ¿verdad? Ajá. Gracias, abuelita. Gracias. ¿Viste a perder la luz? Se olvida de algo. Muy oscuro. No nos miramos bien las caras, ¿verdad? No, abuelita. ¿Y la Salomé, qué anda haciendo? Lavando chastas. La mandé que fuera a lavarnos chastas, que están sucios, pero... Abuelita, vengan, vengan, vengan a andarse de aquí, ven, por la contraluz. ¿Qué anda haciendo la Salomé? ¡Salomé! Salomé, ¿qué andas haciendo? ¡Qué milagro! La gano, los chastos, estoy... Ah, lavando trastos. Hola, Salomé, ¿cómo estás, Salomé? ¡Nen! Bien, bien. ¿Estás ayudando a lavar trastos? ¡Sí! Vení a ver lo que te trajimos. Sí, ¿ah? ¿Anda a ver? Voy a ver. Vení a sacar lo que te trajimos. ¡Ay, Dios mío! Vení a ver, acércate. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué era que vení? ¡Ay, pues! ¿Te gusta o no? ¡Sí, me gusta! ¡Ay, Dios mío! Aquí hay un montón de cosas. ¡Ay! Hasta la verdad. Hasta la fruta, mirá. ¡Ay, Dios mío! ¿Y dónde andas ahorita, abuelita? Voy a dejar una libra de chocolate, que como, a la iglesia donde yo voy. ¡Ah! Eh, teníamos que apostar algo para hacer una refacción ahorita. No, ¿cuándo es? Yo creo que hoy. ¡Ah, bueno! Y todas, ya todas habían aportado y yo no, faltaban una libra de chocolate. Ajá. Entonces, cuando vi que todas ya habían dado su donación y faltaba una libra de chocolate, yo dije, yo voy a dar chocolate. Ah, bueno, yo me asusté. Yo creí que andaban en Xela, como siempre se van a los retiros. Pero para Xela es el día sábado. ¡Ah, bueno! Hoy hace ocho. Mañana va a ser ocho días. ¿Se pueden mañana? Ah, ¿sí fueron? Mañana hace ocho días. Ah, bueno. Venimos como a las nueve o nueve y media. Venimos de Xela. De la noche. Mañana va a ser ocho días. Y supuestamente estaba otra vez programado el viaje para mañana. Eh, de dos de mañana a dos de diciembre, ¿verdad? Pero ahí lo cancelaron el de dos de diciembre y lo dejaron para el dieciséis. Oh, ya. Dieciséis o quince, algo así, que caiga siempre día sábado. ¡Ah, bueno! Ya se va a llenar la mesa, mira, abuelo. Ay, ya se va a llenar. ¿Y el abuelito, cómo está? ¿Y el abuelito? Hemos estado bien. Abuelito, Jorge. Primeramente Dios, hemos estado sin novedad. Los tres hemos estado bien. Los tres están, han estado bien. Y Salomé se puso algo malo, siempre de sus desmayos. Pero mire, un día me puse yo a pensar, de madrugada, yo casi no dormía pensando en ella, en su situación de ella. Ajá. Y todo lo que hace Dios, señora, todo lo que, todo lo hace Dios en buena manera, ¿verdad? ¿Por qué, mam? Eh, siéntese ahí. Tiene la risa, gracias. Entonces, yo me siento mal, dije yo, solo llevar de emergencia a mi hija, ella necesita vista de médico, dije yo, ¿verdad? Ahora, todo se lo dejamos a Dios, solo a Dios, también eres poderoso y bueno, pero también hay que colaborar uno, ¿verdad? Con su fe, con la fe y la necesidad. Entonces, yo dije, voy a llevarla donde el doctor es mejor, pero de sanidad, de la, que es director de la sanidad, él es muy bueno, es doctor. Ah, bueno, entonces, me dijo, porque, ya terminamos, le dije yo, porque yo voy a llevarla a la sanidad, los alimentos, sí, le dame, sí, voy a ir a hablar con él. Si Dios quiera que esté el doctor Giovanni, voy a hablar con él, que si me hace el favor de tratarme a mi hija, yo sé que ella necesita algún tratamiento especial, le dije. No solo de emergencia y de emergencia, me la atienden, pero no es igual, le dije, ah, bueno, me, está tan bueno, solo salmamos y no fue. Y vaya que lo encontré. Lo encontró. Lo encontré y... ¿Y qué le dijo? Y estaba, estaba bien. Lo primero que me, me mandó fue a sacarle sangre. No lloró la Salomé. ¿Lloraste, Salomé? No, no lloró, pero costó que se dejara. No se dejaba. No se dejaba. Ahí andaba luchando la Salomé. No se dejaba, no se dejaba, pero al fin se dejó a sacar el sangre, la sangre. Vaya, vio el resultado de la Salomé. Todo lleva un proceso mejor, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Le dije, pero quiero que me haga el favor. Le dije de él a mi hija, ¿qué es lo que tiene de malo? Le dije, porque ya van tres veces que se me desmaya, le dije yo. Ella come y bebe bien. De la comidita no tenemos por qué decir no comer. Pero yo quisiera saber qué es la... ¿Qué le provocan los 9 de mayo? Los 10 de mayo. No sale de qué. Ahí tomó la vecina que no sé si va a ser la última, pero la primera que me mandó aquí estaba mucho con carita. ¿Estaba muy qué? Muy cara. Yo dije, pero yo voy a ver cómo hago, pero todo lo que hace Dios también. Yo tenía 300 hectáreas con 20 creo que tenía y la medicina valía 300... 17 parece que me habían dicho, o 27, algo así. La traje de la consulta, almorzamos y descansé un poquito y le dije, voy a ir a buscar la medicina. Ya la pasé buscándole, pero en unas vale, no hay. En otras si hay, hay. Pero más caro. Más caro hay en otras. En tres no había. Y en cuatro si había, pero más caro. Más caro, pues... Más caro, más de 300 hectáreas. En la única otra, pero no... Que me dijo el doctor también que no le vaya a dar de otra. ¿Vale a la genérica? Sí. La medicina, que no le vaya a dar de otra. Que sea de la misma. Sea original. Bueno, esa era la pena que yo tenía. Pues yo que iba a salir ahí, todavía no estaba golpeada con mi toallita. Bueno, me iba a sacar los centavos. Íbamos para la farmacia en los días. No me acuerdo si tres veintisiete o tres diecisiete me habían dicho. Pero, al nombre de Dios que todo, me salió algo. Bueno, fue un paro, un carro ahí. Ay, las hermanas de la iglesia. Entonces, hermana Lucita. Y qué tal está, y que no sé qué. Y que no pasen adelante, hermano. Pasen adelante. Venían tres. Y se estuvieron platicando un poquito conmigo. Y él me dijo una de ellas, hermana Luc, me lo paro. Y yo vi que o venía entrando o va de salida. Ah, de salida. ¿A dónde va a ir? No, 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 no. Y ella, pues, no sé, ella me preguntó. A mí de mi boca no salió nada, ¿verdad? Entonces, qué dígase que, como estoy llevando a mi salenela a hacer un chacamiento, pero me le dio una receta, una receta que ya pasé en varias farmacias a preguntar. En unas vale tanto, en otras que no hay, en otras que hay, en otras que no hay. Pero totales de que, en las que me acuerdo, no me acuerdo si 317 o 327 no me acuerdo. Pero ahí lleva un receta. Ahí le va a apuntar usted. Ahí va a apuntar usted a la pedida. Y estoy tomando en mi salida. Mi hermana me dijo, me dijo, ahí tenía la receta. Sí, le dijo, déjela. ¿A ellas le pidieron la receta? Sí, déjela, me dijo. Y una de ellas. Y la vio y abasó su teléfono. ¿Qué es que para Guatemala hablo? Tengo un mi hermano, no sé si es dueño o trabajador, ¿verdad? Tengo un mi hermano en Guatemala que hay en farmacia. Y lo llamó y le preguntó, ¿hay de tal medicina? Si hay, ¿cuándo vas a venir? El jueves. El jueves llegó a Patulú y le dijo... El hermano muchacho. Si, pues el hermano le dijo. Y entonces me la traes. Está bueno. ¿Cuánto vas a ir? 530. ¿Por dos? 530. 530 vale. Trae la ley. Trae la ley. Aquí te la voy a parar. ¿Sabes de qué? Te espero, ¿vas a llegar a la casa? Si, voy a llegar a la casa. Bueno, ahí estuvo pues. Entonces, hermano Luz me dijo, no sea pena, no se preocupe. El jueves va a venir mi hermano. Y va a traer la medicina de la Salomé. Y no se preocupe, yo se la voy a pagar a mi hermano. Así que no tenga pena, hermano Luz. No se preocupe por la medicina de la Salomé. Que todo le va a caer bien, primeramente dijo. Mire, pues ya no tuvo necesidad de salir. Ya no salí. Ni de salir ni de gastar. Y nos comimos, vean, los centavos. Si, pues. Ya cuando la lleve otra vez con el doctor. Como el me dijo, al terminarse el tratamiento, me la trae. Otra vuelta. Otra vuelta. Entonces, la volví a llevar otra vez. Y le lleve lo que le había comprado. Ajá. Estaba desocupada. Vaya. Está bien. Ahora me le va a hacer exámenes de heces. ¿Y ya se los hizo? Ya. Ya se los hizo. ¿Me salió bien? Salió bien. Gracias, salió bien. ¿Sabes vitaminas le hacían falta o no? Vamos a ver qué eran. Todavía está tomando medicina. Ah, todavía está tratando medicina. Pero ya no, ya no tienen que comprar. Si fue la que le trajeron. Ajá. Bueno, abuelita. No, me las compraron. Me las dieron ahí. Ah, las que le dieron en la Salomé. Me dieron el tratamiento. Sí, pues. Qué bueno que la Salomé esté bien, abuelita. Sí, gracias a Dios. No salió con ninguna otra enfermedad. Ni de la sangre, mire. Ni de eso. O sea que de la sangre, tal vez sí. Porque de luego le dieron esa receta almocada, ¿verdad? Digo yo que tenía algo malo. Pero como la ayuda de Dios. Y de las personas, todo ha salido bien. Bendito sea. Quiero no salir, abuelita, a escuchar eso. Que la Salomé esté bien. Sí, muchas gracias. Ya, pues. Usted tenía pena con su medicina y Dios la bendijo. Dios me bendició grandemente. Sabía que ese dinero era para la comidita. Sí, era un dinero para la comida. Bueno, abuelita. Esta ayuda fue de 400 questales. Esto fue gracias a quién? Moisés Figueroa. A Moisés Figueroa. A Moisés Figueroa, abuelita. Ah, bueno. Sí. ¿Algo que le quiere decir usted ahí a Moisés Figueroa? Ay. Tal vez no tengo palabras prestadas de edad para hablar mucho, pero sí. Le doy palabras de agradecimiento, primeramente a mi Padre Celestial, a usted y a Don Moisés. Les agradezco que Dios lo bendiga siempre y siempre. Muchas gracias. Gracias. Abuelita. ¿Ya vio pues? Dios no la deja sola en ningún momento. No. Ahí le manda bendiciones. Sin esperar. Gracias. Abuelito Jorge. Sí, abuelito. ¿Algo que le quiere decir a Moisés Figueroa? No, yo solo voy a darle las gracias a ustedes. Primeramente a Dios y a ustedes. Alguien realmente tal vez nos está dando esa ayuda, ¿verdad? Porque realmente ya nosotros y a Dios, ya no podemos trabajar. Aunque nos viniera algún trabajito por ahí, yo también ya no lo puedo hacer. Yo hago unos trabajitos aquí en la casa momentámente, ya. Pero ya un trabajo así que me lo den, ya no aguanto. Pero mi abuelo pues Dios sabe que ustedes ya no pueden. Sí, sí. Y manda ángeles que los apoyen. Pero finalmente Dios. Yo le doy gracias a mi padre, que es él. Que ustedes realmente nos están ayudando. Grandemente nos están ayudando. Yo les agradezco. Que no tengo hoy ninguna otra ayuda. No tengo ninguna otra ayuda. Tengo mis nietos. Aquí tengo mis nietos y mis hijas, pero... Juntos están en los Estados Unidos. Pero yo no sé que me manden tal vez algunos... Siquiera uno de mis 50 que sale. Yo estoy muy agradecido. Pero... No. Pues... Está bien. Dios sabe. Y yo le pongo en las manos a nuestro Padre Celestial. A ustedes. Se los pongo en sus manos a él. Gracias. Pues bueno. Que tenga paciencia con ustedes. No se vayan a abusir de los otros. No se vayan a abusir de los otros. No, abuelito. Durante de los tres. Aquí en este mundo. Ya. Yo les doy gracias a ustedes. Va, abuelito. Sí. Va, pues. Disfruten sus cositas y nos vemos otro día. Cuidados. 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 Muchas gracias, abuelita. Como uno no sabe, verdad? Sí, hombre. Yo fui a dejar el chocolate que había prometido y... Como no sabían en la casa... Pero también. Yo le dije que era Salomé. Era esa por un monumento a la madre. Solo más o menos me habían dado la razón. Ya fue, abuelita. Bueno, entonces. Que Dios se los pague. Mi abuelita. Adiós, abuelita. Adiós, abuelita. Dios, abuelita. gracias a los demás esta es el papá esta es el papá y yo le malas y esta es el papá que le sueño a los demás